María José Castillo sufrió su primer golpe por culpa del video íntimo que le robaron. El público que hace unos meses la apoyó incondicionalmente, este sábado la buchó en el evento 40 en la Plaza de Toros de Zapote. A los jóvenes no les gustó ver a nuestra representante de Latin American Idol. ¡Fuera! 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 Incluso algunos le recordaron su amargo capítulo del video. ¡Fuera! 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 El representante dio su punto de vista porque la gente reaccionó así. Yo platico mucho con María José y siempre la voy a preparar para este tipo de cosas. Son fuertes, no es nada sencillo salir a un escenario. Cuando acaba de salir un escándalo como mi video tuyo, la gente que no la apoyaba, que era mínima, porque en cuanto le empezaron a gritar fuera, la mayoría de la Plaza de Toros, bueno, del Redondel, como dicen aquí, empezó a aplaudir. Entonces la gente, la otra gente se cayó y Majo siguió cantando como las grandes. Va a seguir pasando, se le va a seguir ocurriendo 20 mil cosas como esta, pero este tipo de piedras o de tropiezos la van a hacer madurar y la actitud de Majo cada vez va a ser más, más profesional. Esta es la primera vez que la barbeña recibe un maltrato así. Erika Morera, intruso de la farándula.